La verdad que la muestra más cabal de esta integración, de esta necesidad de integración, es esto que estamos inaugurando hoy. 400 millones de dólares invertidos por una empresa argentina, ahora sí, Argentina, en este caso YPF. Yo recién le preguntaba a Pepe si había habido alguna inversión de algún otro país hermano o lejano de esta magnitud en la única refinería que hay en Uruguay como es ANCAP y me decía que no. Así que turco, creo que estamos cumplimentando a los argentinos con creces este proceso de integración tan fuerte invirtiendo. La verdad que la muestra más cabal de esta integración, de esta necesidad de integración, es esto que estamos inaugurando hoy. 400 millones de dólares invertidos por una empresa argentina, ahora sí, Argentina, en este caso YPF.